Saludos amigos, una buena tarde para todos. Vamos a hacer un pequeño tutorial, pequeñito, porque ya que los otros días me preguntó un amigo, en donde me decía, oye yo puedo colocar algún tipo de, o sea en un papel yo pudiera colocar varias fotos de alguna forma más rápida, porque es que tengo que colocar 500 fotos, pero tengo que ir, place, acomodarla, place, acomodarla, place, acomodarla, place. Y me dicen, no hay una forma más rápida de hacerla. Y yo, claro que sí, con InDesign lo puedes hacer. Y vamos a hacer ese ejemplo ahora mismo, vamos a abrir un momentito InDesign, ya lo tenemos abierto en la pantalla, y vamos a hacer un nuevo documento. Ok, en este nuevo documento vamos a hacer un pequeño documento, el tamaño carta, le decimos ok, y ya tenemos nuestro documento abierto. Ok, ahora, él lo que quería hacer era colocar 500 fotos en un papel. Y él decía, mira, yo lo que hago es que le doy comando place, y voy por ejemplo y busco mis fotos, y por ejemplo, si escogemos estas fotos de aquí, le digo open, el cursor se carga con las fotos, pero tengo que ir, una, dos, tres, cuatro, imagínate eso 500 veces. Y yo le dije, no, no tienes que hacer eso 500 veces. Vamos a darle un escape aquí, vamos a seleccionar todas estas fotos, vamos a darle delete, y yo le dije, mira lo que vas a hacer. En InDesign hay un botoncito, o mejor dicho, cuando tú llames las fotos, vamos a escoger de aquí este grupo de fotos, por ejemplo. Vamos a escoger todos estos JPEGs que tenemos aquí. Vamos a escoger todo, 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 hasta acá abajo. Ok, tenemos seleccionados todos estos JPEGs, y le vamos a dar open. Cuando le demos open, ahora mismo yo no sé cuántas fotos son, pueden ser que sean 80. Seleccionamos todas esas fotos, dejamos que el cursor cargue. Ok, ahora mismo si se fijan, me dice que va a cargar 94 fotos. Ok, así que vamos a darle un tiempito al cursor de InDesign CC para que cargue. Ok, si se fijan en el cursor, ya tenemos 94 fotos cargadas. ¿Qué vamos a hacer? Cuando yo cliqueo, hago un clic y presiono, arrastro para crear mi primer cuadrito, pero con el teclado, con el mouse, con la flechita hacia arriba, usted si se fija, usted toca, y comienza a hacer un grid. O sea, divide esa primera caja, en estos momentos la tengo dividida en cuatro pedazos. Pues si yo digo, vamos a dividirla en tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vamos a darle diez, para dar un ejemplo. Eso es verticalmente, sin soltar el mouse todavía. Ahora le doy a la flechita derecha o izquierda, para formar el grid, en este caso vertical. Y vamos a escoger una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vamos a dejarlo ahí en diez. Pero usted si se fija ahora, tenemos un recuadro donde adentro de ese recuadro vamos a tener cuadritos pequeñitos donde van a caer esas fotos. Pero si se fijan, vamos a tener unos espacios horizontales y verticales entre cada foto. Y yo lo que quiero es que cada foto esté junta. Ok, pues presionando la tecla de comando, aún no he soltado el mouse, presionando la tecla de comando y le damos al botón derecho de la flechita, si se fijan, vamos a empezar a achicar el gutter o el espacio que queda entre cada foto. Y si le damos la flechita para arriba o para abajo, aún presionando comando, vamos a achicar el espacio horizontal. Si se fijan ahora, ya tenemos un recuadro con varios cuadritos adentro para colocar todas las fotos que tenemos dentro de nuestro cursor. Claro está, yo tengo que hacer un poquito de cálculo para saber cuántos cuadritos necesito para colocar mis 94 fotos. Por el momento yo puse 10 cuadritos de alto por 10 cuadritos de ancho. Una vez estoy seguro, suelto el mouse y ahora todos mis cuadritos se llenan de todas las fotos. Pero tenemos un problema, no todas las fotos tienen el mismo tamaño. O sea que vamos a tener fotos que están achicadas para que quepan dentro del recuadro. ¿Qué hacemos en ese entonces? Aún manteniendo la foto seleccionada, vamos arribita en el menú de botones y vamos a presionar el botoncito que dice Make content resizes as frame sizes. Vamos a darle ahí, el Out of Fit. Y ahora vamos a seleccionar el botoncito que dice Fit Content Proportionally. O sea, las fotos me las vas a agrandar y vas a rellenar el cuadrado proporcionalmente. Una vez seleccionamos ahí, le damos un tiempito a InDesign para que haga el cálculo. Está haciendo el cálculo. Porque acuérdense, tengo 94 fotos, o sea que no es fácil. Recuerden, perdónenme, le damos al botoncito Field Frame Proportionally. Me equivoqué, no es Fit Content Proportionally, es Field Frame Proportionally. ¿Ok? Y si se fijan, una vez InDesign hizo el cálculo, colocó todas las fotos y las puso proporcionalmente dentro de cada cuadrito. Ahora sí, si yo deseo acomodar, hacer un pequeño ajuste en la foto, pues puedo hacerlo. Por ejemplo, el muchacho este que tenemos aquí, yo puedo seleccionarlo y bajar un poquito la imagen para asegurarme de que la carita esté perfectamente dentro del recuadro. Si yo deseo, por ejemplo, que digamos estos perritos de aquí, yo los puedo agrandar un poquito, los muevo para la derecha y los centralizo. O sea que el trabajo que él estaba pasando de colocar foto por foto por foto por foto por foto, acomodarla, centralizarla, cuadrarla, no, fuera de este mundo. Este truquito, en donde cargamos nuestro cursor con toda la foto y simplemente utilizando la tecla de comando y bregando con las flechitas. Primero con la flechita para crear el grid de los cuadritos y segundo con la flecha comando para eliminar el espesor y el grosor de la distancia entre cuadro y cuadro. Una vez tenemos las fotos, soltamos, cargamos, le damos a fill, frame proportionally y todas las fotos quedan cargadas, bien acomodaditas. ¿Y en cuánto tiempo lo hicimos? 3 minutos, 2 minutos, meramente con un solo clic. No tuvimos que hacer 94 clics para colocar toda la foto. Así que los dejo con ese truquito por el día de hoy. Espero les guste. Espero síganse suscribiendo aquí al canal. Ya somos 130 mil suscriptores. Así que vamos para adelante, vamos a seguir y todo lo que tengamos que enseñar lo vamos a hacer. Así que muchas gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima.